¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente ARK de Mods. Bien, hoy tenemos varias cosas por hacer. Hoy vamos a hacer, bueno, tengo varios temas por preparar. Uno de ellos, he vuelto a localizar el bosanquilo, ¿vale? Tenemos el bosanquilo localizable, así que vamos a intentar ir a por él de nuevo. Recordamos que la otra vez no lo puedo investigar porque no sabemos que había que dispararle específicamente la parte baja del cuerpo, la parte que no está blindada. Y porque la parte blindada al parecer el torpor no le entra, o sea, le da la flecha pero realmente no le hace nada. Y hoy lo que vamos a hacer es ir a por él. Vamos a intentar ver si esta vez sí que lo conseguimos. Bien, veamos, ¿qué vamos a hacer? Vale, necesitamos salir con este momento que vamos a farmear unas cuantas berris, ¿vale? Para intentar darle, darle, sacar los narcóricos que necesitamos. Por cierto, si alguno se pregunta, este aún está con torpor, el rock de ayer. Esto fue en el directo de Twitch. Me pegaron una paliza los dragones de... Fuimos a por huevos, de ahí la grita, y los dragones Nox, los del mod, casi me duermen el Wirven volando. O sea, fue bestial la paliza que metí en un momento. Luego nos vengamos de una forma bastante curiosa, por cierto, pero funcionó de lujo. Vale, alguien me preguntó en el directo qué significan los niveles estos, por si acaso lo comento. ¿Vale? Esto, lo que son los de aumentar la capacidad de delicado, lo que hace es aumentar la capacidad de farmeo de vallas y fibra. Por lo menos está donde yo sé, ¿vale? Si me equivoco, que alguien me corrija sin ningún problema. Y lo que es el poder, lo que son es el farmeo de poder. Está más enfocado lo que es la madera y el touch. ¿Vale? Así que yo le estoy subiendo a este solamente este farmeo. Vamos para allá. Básicamente, con la letra C, farmeo más vallas, ¿vale? Y más fibra. Vale, fijaos, ya llevamos 2000 vallas, ¿eh? Muy bien, tíos. Y ahora aquí se va a inflar. Aquí se va a inflar porque aquí hay muchísima vallas, muchísima planta junta. Y aquí vamos a farmear como campeones. También hay que tener en cuenta una cosa. Esto es una zona un poquito peligrosa. Pero te voy a quitarle el peso antes de nada. Wow, fijaos, se ha ralentizado hasta el juego. Tiene 10.000 vallas de algunas, ¿eh? O sea, es flipante. Tiene carne podrida, que me viene súper bien, por cierto. Las semillas las tiramos, obviamente. Las semillas no nos sirven para nada. Estas semillas no nos sirven para nada. Esto también. Y de hecho de este voy a quitar la mitad de los stacks. Vale, por aquí falta algo más. Vale, por aquí también. Eso es, perfecto. Además que quiero hacer la arena porque necesito los techs. No hay más. Ahí, bueno, hemos sacado mil y pico, ¿eh? En un momento. 3.000. Yo moría unos 4.000 vallas narcóticas, más o menos, yo creo. Fijaos, este farmeo como un auténtico campeón. Es un crack. O sea, el Tericinosaurus para esto es el amo. Tal cual. Vale, fijaos, ¿eh? ¿Cómo voy? O sea... No para de farmear el tío. Es insano cómo farmear. Sí, noto el lagazo cuando el juego baja 30 frames, ¿sabes? Antes era cuando bajaba a tope, pues ahora no noto cuando baja 30 frames. Y digo, joder, vaya lagazo. Realmente el juego está a 30 frames. Lo que pasa es que de 60 a 30, pues noto el lagazo. Y antes me quejaba, ¿eh? Cuando bajaba a 20, cosas así. Ahora me quejo cuando baja... Cuando baja mucho menos. A ver, ahí estamos. Mira el tío cómo se pone contento. El Tericinosaurus siempre me ha hecho mucha gracia cuando se pone así. Vamos a ver por aquí. Vamos para allá. Vamos a ver cuántas tenemos ahí. Birris tengo guardadas muchísimas, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. Vamos a dejar de todas maneras aquí. Vamos a hacer narcóticos en un momento. Esto, esto. Y empezamos aquí a hacer narcóticos como campeones. Tengo para 330 crafteos. Vale. ¿Faltarían vallas entonces? ¿O faltaría carne? Vamos a llevar unas cuantas vallas. Si veis, se aumenta. Vamos a ver aquí. Vale. Ha aumentado. Vale. Este es el límite, creo. Vale. Vamos a dejar esto aquí haciéndose mientras. No sé si usar lo del mod. Lo que pasa es que el mod, como no lo controlo, ¿sabéis? No sé si usar estas. ¿O me compensa más tirar de las ballestas normales? ¿O me compensa más probar con las feromonas? Recordemos que eran casi un millón de torpor, ¿eh? Por qué broma. O sea, las feromonas normales nos podemos olvidar. Los dardos normales nos podemos olvidar. Y pegarle con los animales de veneno también. El daño que producen es excesivo para el torpor que tienen. O sea, lo mataríamos antes de que consiguiéramos subir el torpor, yo creo. Creo que vamos a tirar por las flechas del mod este. La de este mod creo que vamos a tirar. Vamos a tirar por estas flechas. Las de 40k pedían flor rara y lo otro. Las de estas champiñones. Estas pelas negras. De 50k creo que son las más baratas. Es que es curioso porque las más baratas creo que son estas. Porque estas de aquí piden mejor. No sé cuánto da. Podríamos hacer 15. Podríamos hacer 15 de estas. Podríamos hacer 15 de estas. 15. Estamos hablando de... Con la ballesta que tenemos... Yo creo que se duerme. Bueno, la otra vez fui con esto y fallé. ¿Os imagináis que vuelvo a fallar? Por cierto, mi ballesta cheta. Oh, la he dejado en el... Tengo que... Bueno, es igual, me pilla cerca. La he dejado en el smithy del parque. Creo que la he dejado en el smithy del parque. Tengo que ir hasta allí. Vale. Por aquí no está, ¿no? La he dejado yo sin querer. Aquí he dejado el rifle que por cierto me lo voy a llevar. No, aquí no está, tío. Vale, vamos a ver si podemos hacer kibles de... Uy, quieto, parado. Espérate, antes de nada vamos a cogerlo de aquí. Para saber lo que pillamos. Aquí. Vamos a pillarlo de aquí. Esta es prime. Es esta... Ya casi no me quedan primes por hacer, ¿eh? Por cierto, mira, aquí tengo carne podrida un montonazo, así que... Podemos ir pillando. Vamos a hacer los kibles del carno. Ya os digo, lo mejor vamos para allá, dormimos el boss y no nos sirve el kible, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Carno... ¿Habas puesto huevos? Ha puesto 77 huevos. Guau, de peso, no puedo con tanto. ¿Cómo que sale un huevo de carno, tíos? Guau. Bueno, aquí. Soltamos todos estos. Y empezamos que se haga. Vamos mientras tanto a coger más huevos de carno. Al fin y al cabo los huevos están para estos, ¿eh? O sea, no sirven para otra cosa que no sea esto. Vale, antes de nada tenemos que pasar por la... Por la zona de lo que sería el parque. Porque tenemos que coger la gallesta. Que la he dejado, se me ha olvidado allí. Yo creo que con 45 kibles debería de valer, ¿verdad? Yo creo que con 45 debería de valer. De todas maneras voy a hacer una cosa. Me voy a llevar a la mitad de las vallas, por si acaso. Guau. Me estoy acordando del otro día en el directo la paliza que nos llevamos de los Wirven con el rock. O sea, fijaos que yo iba con... Para que lo que no estuvieras en el directo lo cuento. Estaba probando el Terranodon del Noxus. Estaba dando una vuelta. Fuimos allí para probar a ver si podíamos dormir los dragones. Por cierto, los duerme de lujo. Y... Y cuando llegamos allí... Me empezaron a decir por el Shadow. Pues pilla algunos huevos de dragón. Y dije, pues mira, pues de Wirven, pues mira, no está mal. Vamos a pillarlos. Pero voy por el rock para ir seguro. Me enganchó un Wirven rock. Y me pegó una paliza en dos segundos. Que no de daño, pero que realmente al rock le bajaron un poco la vida. O sea, el Torpo tiene 32.000. Pues se quedó 31.000 y pico. Pues se quedó a 30.600, creo. De 31.200. O sea, un golpe más que me da y el rock se me duerme. Lleno de Wirvens por todos lados. Estaría muerto. Parece un Torbosaurus, ¿no? Wirven rock es un Torbo. Un Torbosaurus 140. Toma ya. Vale. El Boss Ankiro ha vuelto a spawnear más o menos donde estaba. ¿Vale? Así que no supone ningún problema. El único problema que tenemos es que decide irse para donde se fue la otra vez. Que es al agua. Ahí sí que sí no podemos hacer nada con él. ¿Esto qué es? Es otro Torbo, ¿no? Un Torbo pero 50. Por cierto, los Torbosaurus están brutales. O sea, estos están súper chulos. Son auténticos máquinas. Vale. La de esto creo que estaba por aquí. Ahora me he desubicado porque me he equivocado pero bastante. De radio de giro. O sea, me pasé girando un montón. Vamos a pillar aquí el tema de este. La ballesta que la dejé aquí. Ahí tenemos la ballesta. Vale. Este es aquí. Este es aquí. Vale. El rock este no lo tenemos aquí cerca, ¿verdad? De lo que es nuestro... Vamos a mirar por aquí un momentito. Vale. Se me ha ocurrido una idea. De generador. No sé si puedo hacer aquí esto. Si lo puedo hacer Electronics. Necesito hacer, por ejemplo, de estos... Vamos a hacer 20. ¿Se pueden? Vale. Se pueden hacer. Perfecto. Aquí tenía yo gasolina, ¿no? Sí. Deje gasolina. Sobra. Perfecto. Vamos a dejar aquí las... Como tengo dos turretas en el Quetzal. ¿Vale? He visto el rock ahí muy cerca. Antes de nada. Lo que vamos a hacer es dejar las dos turretas estas que tenemos aquí en el rock. Que deberían tener munición y demás. Si no tienen munición... Estoy fastidiado. Ah, tienen munición y todo. Entonces, perfecto. Vale. La vamos a dejar aquí. Esta tiene 184. ¿Para qué? Por si acaso viniese el rock o algo. Que por lo menos se hagan daño. ¿Vale? Esto en el Quetzal ahora mismo no hace nada. Y aquí sé que me van a servir de ayuda. Si encendemos el generador, las turretas funcionan mejor, ¿eh? Os lo digo. Eso es. Y esta hacemos así. Ponemos todas las criaturas. El rango lo dejamos en el medio. Y... Y la encendemos. Y la dejamos ahí dentro. ¿Vale? Cualquier cosa... Por eso, cualquier cosa que se acerque. Directamente se se acerca el rock o algo. Pues ya hay dos ametradoras pegando. ¿Vale? Que no es la panacea. Son 300 balas. Tampoco tienen mucho. El generador está descubierto. Sé que esto no es perfecto. Pero por lo menos ya tienen algo. Si no, antes estaban súper vendidos. ¿Vale? Bien. La ballesta ya la tenemos, ¿no? ¿Qué flecha lleva puesta? Se ha puesto la ballesta. Tranquilarro. Pero no me pone la ballesta. La flecha que se ha puesto. Vale, por si acaso. La vamos a poner esta. Que yo creo que son... No, no tenía esa puesta. Vale. Y nos vamos directamente por el boss tranquilo. Vale, por aquí no hay nada más. No es que me he acordado sobre el tema de la torreta. Es que el otro día aquí había un rock. O sea, y un Ultima Saur. Ni más ni menos. El Ultima Saur no va a pasar nada. Porque no va a pasar por los muros. Pero el rock sí que es verdad que puede meterse dentro de ahí. Y sí que nos la puede liar. Pero tengo que hacer el tema de la granja de quibles. Tengo que terminar el tema de... Terminar de pillar animales que sean simplemente para poner huevos. Edimorfodones. Compis. Pachirinosaurus. Pachis. En fin. Todo ese tipo de animales tengo que cogerlos. Para poderlo domesticar. Y para tener la granja de huevos completa y de quibles. Que ahora mismo nos faltan muchísimos, por cierto. Vale, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos el boss. Ahora la cosa es saber cómo está esta zona. Hay parques rinosaurus del modo parque jurásico. Esos son agresivos territoriales. Con lo cual esos... Guay. Encima son grandes, tú. Es que además creo que estos son agresivos territoriales. Vamos a pararnos aquí un momento. A ver cómo reaccionan. Pero juraría que estos nos ven y van por nosotros. Sí, mira. Van por nosotros. Míralos. Nos levantamos. Encima pegamos el 142 nada más con el Kexal. Esto con el Tilacolio o cualquier otro que tenemos en base. O el señor Guantazo mismo. Lo hubiéramos limpiado fácil. Ahora aquí. Encima el Kexal pega muy grande. Y le podemos pegar al Bronto mismo. Le podemos liar pardísima. Hay que limpiar las zonas. Vale, no puedo empezar el Taming. Si no estoy seguro de estar tranquilo. Porque va a ser un Taming que hay que apuntar muy bien. Hay que disparar en el sitio. Para que no nos pase lo de la otra vez. O sea, no puedo dispararle por dispararle. Hay también un monolofosaurus por aquí. Estoy escuchando la música. Hay raptores por ahí. Hay un carno aquí, por cierto. Fuá. Aquí de todo hoy. Vamos a llevarnos el carno. Vale, el carno lo vamos a tirar aquí. Los que pueda tirar fuera, los voy a tirar fuera. Para no perder el tiempo cazándolos. Tampoco me voy a entretener aquí un... En cazar aquí lo cazable. Aquí. Por cierto, este carno está muy chulo. Lo vamos a tirar también aquí en el agua. Vale. Este está ahí tranquilo, ¿no? Sí, está ahí tranquilo. Y este está aquí abajo. Ahora verás como el Anquilo viene para acá. Sale y de Murphy. Vale. Por aquí hay algún otro. Aquí tenemos los paquis de antes. A ver si lo terminamos de cazar ya. Ah, ya caen, ya caen. Ya cae este. Menos mal. El 140, ¿eh? No era el chico ese. Otro que nos hemos quitado en medio. Muy bien. Vale. Ahí estamos. Y otro 145. Eran grandes, tío. Raptores. Ni más ni menos. Torosaurus. Hay de todo hoy aquí. Vamos. Wow. Vamos. Vamos. ¡Wow! ¡Me gané, Uras! Vale. ¿El Torosaurus me lo puedo llevar? No puedo enganchar el Torosaurus. Madre mía. Lo tengo que quitar también. Y además este va a llevar tiempo, ¿eh? Este tiene bastante vida. Depende del nivel que tenga, puede tener bastante vida. Y se acude, ¿por qué no te posas en el suelo? Por si tengo que salir pitando por cualquier cosa rara. Prefiero volar. Y los carnos finalmente están subiendo. Pues al final te voy a mandar... Pero vamos. Tú te lo has buscado. Aquí en la cascada te vas a quedar. Vale. Y este también, por si acaso, me lo voy a llevar. He fallado. ¿He vuelto a fallar? No, no, no he vuelto a fallar. Me lo voy a llevar a esta parte de aquí. Y lo soltamos aquí. Vale. Me bajo de nuevo. Por cierto, este es tan pasivo, ¿no? No mira ni el torpor que tiene. O sea, yo directamente le disparo a la flecha. Y no me fija en el torpor. Ahí le hemos dado de nuevo. Me voy. Venga, vamos, 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 vamos. Que estos parten todo. Vale, ahora sí me da tiempo a mirarlo. Con tres flechas nada más. No fastidies. ¡Buah! Tengo que correr, tengo que correr. Vamos, vamos, vamos. Aprovecha, 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 aprovecha. Vuela, vuela. ¡Le he dado, le he dado, le he dado! ¡Sí! ¡Uh! Ahora sí, tío. Sí, qué diferencia. Pues no sé... Le metí cinco flechas nada más, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué diferencia más grande! ¡Sí, señor! Ahora vamos a ver el torpor. No está dormido. ¡Buah! Es muy lento. ¡Sí, señor! Vale. La clave es... Vamos a probar. A ver si come el quible del carno, ¿vale? Eh... Quible de carno. ¿Come quible? ¡Come quible de carno! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! Tenemos... Bueno, vamos a tener en principio, si todo va bien, el boss. ¡Sí, señor! Vale, 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 vale. Perfecto, tío. Es perfecto. Eh... Tú pídate de aquí, que nos quiero... Vamos, nos quiero ir a un teranodón aquí cerca. Vale. Eh... El boss ahí está súper tranquilo, ¿vale? Está comiendo su quible. El torpor no me tengo que preocupar por lo que veo. Con lo cual, perfecto. Lo que voy a hacer es... Vamos a acercarnos aquí un momento. No sé el tiempo que va a tardar el timing. Entonces, por seguridad, ahora que está en la zona súper controlada, lo que voy a hacer es, básicamente, voy a preparar unas guerrillas de pinchos, ¿vale? Para los animales pequeños. Está tranquilo de los animales pequeños. No, no me preocupan los demás, los grandes. No... Si me atacan, me van a atacar. No puedo hacer nada con ellos. Pero por lo menos los pequeñillos quítanmelo de encima. ¿Sabes? Si controla un poquito la zona. Vale, tú tienes piel, ¿no? Tienes que tener piel porque hemos farmeado bichos. Así que, sin problema. La pica. Y hacemos... Tenemos para hacer cinco. ¿Por qué tengo para hacer cinco? ¿Qué me falta? Me faltaré madera. Vale. Me va a faltar madera. Vamos a pillar esto un momento. Vale, tengo para hacer tres más. Vale. Vamos a poner estas de momento. Y así, más o menos, me voy cubriendo un poco de los animales. Pues eso, los pequeñillos. Compis, etcétera. Que puedan facilitarme el timing simplemente por moverse. 0,3% solo. ¿Efectividad cuánta? 99,5. Ha perdido 0,5. Voy a darle vallas. Voy a darle vallas. ¿Se ha comido el qué? Ha comido vallas. Prefiere las vallas. Prefiere las vallas. Parece. Parece que prefiere las vallas. Ahora vamos a verlo. 1,3. Ese tiene de timing. 1,3. Un 1,3%. Pues voy a hacer los pinchos, pero bien hechos. ¿Sabes? Porque esto va a llevar tela de tiempo. Fuas. A ver, en teoría esto tiene una IA. Que debería de protegerle de que algo la atacase. ¿Vale? O sea. Aquí el amigo. Debería tener una IA segura. Pero. Como no estoy muy seguro. ¡Guau! Vaya tela esta. A ver. Ahí. Esto va a ser un timing de los duros, tíos. Eso sí, 74 nivelazos, eh. Estamos hablando. De un bicho de 370k de vida. De base. O sea, esto está pensado para los bosses de lo que es el propio juego. O sea. Vea ser el última. Bueno, vea ser el Bastatosaurus. Vea ser el Omega, etcétera, etcétera. Por poder enfrentar a ellos. O sea, que es un animal que si lo veis muy cheto realmente está enfocado a eso. No a los animales normales, obviamente. Pero. Fuas. Vale. Pues esto va a ser un timing lento. Voy a mirar un par de cosas. Voy a terminar de hacer el cerco. Y volvemos ahora con esto un poquito más avanzado. Pero ya os digo. Esto va a ser simplemente esperar, esperar y más esperar. Y bien, pues aquí estamos de nuevo. Finalmente, he estado mirando las notas actualizadas del mod. Yo he tenido notas antiguas, al parecer. Y este boss ahora en particular come los huevos de... Bueno, los quibles del dilo. ¿Vale? Es igual que un anquilo. Básicamente funciona exactamente igual que un anquilo. Me ha parecido curioso que comiera el quible del carno. Que lo reconociera. Normalmente no lo debería reconocer. Pero en este caso, pues sí. Le ha reconocido y ha cogido el quible del carno. Pero realmente, si hay que domésticarlo, el quible del dilo. ¿Vale? Con lo cual, sin problema. Se ha domesticado sin ningún tipo de problema. Le quitamos esto. Le quitamos el quible del carno. Y lo guardamos aquí en el quexal. ¿Vale? De hecho voy a aprovechar y guardar en el quexal todo lo que me ha sobrado. Que me ha sobrado un montón de cosas, por cierto. Y esto también lo vamos a dejar aquí. Y esto también lo vamos a dejar aquí. Y estos quibles del carno lo vamos a dejar aquí. Vale, para que no se pierda. Vale, esto está aquí. Voy a quitar mi peso encima. Se lo voy a dejar el quexal los narcóticos. Que finalmente, obviamente, como veis, no me ha hecho falta. Está prácticamente a tope narcótico. No sé cuántos mordiscos le falta. Creo que le falta uno más. Dos más, creo. Creo que son dos más. Pero la zona está muy tranquila. ¡Uh! ¡Sí, señor! Se ha domesticado el tirón. Toma ya. ¡Quito, quito, quito, quito! ¡Guau! Esto sí que no me lo esperaba. Se va a levantar. Pensaba que le queda uno más, ¿eh? Bueno, este comerá berries, ¿no? Supongo al principio. Aquí el colega. Digo yo que comerá bayas. Por cierto, no había echado más bayas en el quexal. Los que me habían sobrado. Ahora tengo un inventario yo. Sí, le tengo un inventario yo. Come bayas, ¿no? Normales, ¿no? Sí, come bayas normales. ¿Estás subiendo la comida? Sí, le sube la comida. Perfecto. Ahora usa Equip Saddle to Ride. No fastidies que pides montura. ¿Pero qué montura usas tú? Si no eres un anquil. O, en fin, me está diciendo que... Bueno, bueno. Tranquilidad porque a lo mejor tengo aquí para hacer la montura del anquilo. A ver. Menos mal que tengo aquí en el smithy. Anquilo. ¿Este era encima? A ver, Saddle, 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 Montura, Montura. ¿Aquí no puedo hacer yo monturas? ¿En serio? ¿No tienes para hacer monturas tú? No me lo creo. No tiene para hacer monturas. La montura de anquilo no se hace. Anquilo. Se craftean el smithy. Vale. Y pues podemos hacer un smithy nosotros aquí encima. No creo que tengamos materiales. Sobre todo por el metal. No tengo metal. Se olvidas. No tengo metal. No tengo metal. Y tú pides una montura. Vale. A ti no te va a pasar nada aquí. Así que vamos a salir un momentito. Voy a dejarlo ahí parado. Vamos a ir un momentito. Tengo que ir allí. Tengo que hacer la montura allí. A donde tenemos el parque tenemos ahí una montura. O sea, podemos tener ahí monturas. Así que no hay problema. Vamos ahí un momento y lo hacemos. Pero no sé si es más corto este camino o ir tirar para base. Creo que es mucho más corto tirar para base. O sea, espérate. La base la tenemos ahí atrás. O sea, es muchísimo más corto, de hecho. Sí. No he pensado eso. Pero realmente es mucho más corto tirar en esta dirección. No sé. ¿Qué es eso? Ah, eso otro estego. He visto un agua azul cayendo. Y digo, ¿qué es eso? Es un pedazo de estego que no veas. Vale, sí. La tenemos ahí. La base la tenemos ahí atrás. Tiramos para la base directamente y hacemos la montura. ¡Buah! No me esperaba que fuese a usar montura. O sea, realmente, si os dais cuenta, físicamente es muy distinto lo que es un anquilo, ¿no? No entiendo bien por qué pide montura. La verdad. Aquí tenemos la base. Fijaos. Estoy súper desolento ahora mismo. Iba a tirar para la zona del volcán. Cuando me he dado cuenta, digo, espera, espera. Estoy tirando para el volcán. Hacemos en un momento y lo traemos. Lo que no sé si va a ser más práctico, el que consigamos subirlo de alguna forma al que exhal, ¿no? Porque creo que vamos a tardar muchísimo. No sé cuánto pesará ese anquilo. Rampas, rampas. No sé si podré hacer... Vamos a ver si podemos hacer dos de estas o tres de estas. Vamos a hacerlas. Y me voy a llevar la montura de anquilo. Vale. Más que nada por moverlo. Si lo podemos mover con el que exhal va a ser mucho más práctico que me ir andando desde allí. Más que nada por lo que tengo que traer el que exhal en follow. Y ya eso es un fastidio inmenso. Ahí estamos. Ya para allá. Y yo no sé si a qué exhal le vamos a poder poner una rampa. Pero vamos a probar. Desde atrás seguro. Desde esta altura no sé yo, ¿eh? Desde el costado quizás se puede hacer más fácil, ¿no? A ver. Y lo pongo desde ahí. Porque tiene su motivo. Ahora vais a entender el porqué. Porque si lo pongo desde el borde, desde el sailing, me va a decir esto. ¿Vale? Así que por eso lo estoy poniendo desde ahí. Y desde aquí lo que hago es quitar el sailing. Luego lo ponemos, ¿eh? No hay ningún problema. Pero por lo menos para subirlo va a ser mucho más práctico así. Vale. Vamos para allá. Del tirón. Y vamos por nuestro boss tranquilo. Buah. Me ha sorprendido muchísimo. Mira que la otra vez nos costó. Perdimos las flechas y tal. Y ahora ha sido como si se le daba en la cabeza. Es que come muchísimo a torpor en la cabeza. Fijaos que han sido 5 flechas. Que en teoría 5 flechas tendría que ser 250k de torpor. Y hemos metido el millón de torpor de golpe. También es verdad que con la ballesta esta que tenemos. Es que estamos hablando de casi 400% de daño. O sea. Mete muchísimo más torpor del que debería. Del que debería de meter la ballesta. Y la verdad es que... La ballesta, la flecha. Y la verdad es que se está... A ver esto. Un telecinosaurus 50. Estoy buscando telecinosaurus como ya he dicho antes. Si veis que los miro. Es que quiero domesticar unos cuantos para el tema de los bosses. Porque va a venir muy bien. Vale, aquí tenemos el tranquilo. Y el tranquilo la clave es para subirlo. Colocar el que sale de esta forma. Ahí. Ahí, perfecto. Vale. Vamos a ver, tío. Vamos a quitar estos muros. Aquí. Y aquí. Y aquí. Vale. Ponemos monturita. Que le vale la montura. Y intentamos subirlo. No me preguntéis cómo, pero va encima de un kexar, ¿vale? ¿El kexar puede levantar el vuelo? Puede levantar el vuelo. Es un super-mega-anquilo, ¿no? ¿Cómo se nos apaña el kexar este canijo para volar con un enquilo de 200.000 toleadas encima? No lo sé. Pero lo está haciendo, ¿eh? Así que de momento déjale a ver si llega. Y por lo menos nos ahorramos movernos así por aquí, ¿vale? Que la verdad es que es un poco tedioso. Más que nada, no es por nada. Es por el tema de mover el kexar en follow. Si no, lo llevarían dando sin ningún tipo de problema. Pero bueno. La verdad es que el kexar en follow sí que es un fastidio. Ya, tenemos un Brute ahí encima. Ahí al lado de base tenemos un pedazo de Brute de Wilhelm. Este, como he dicho antes. Mira, otro Megalosaurus encima de Dravenut. Mígalo. Tenemos un Megalosaurus ahí encima. Por cierto, ¿esto qué es, tío? Que está ahí encima. Metió bien así. Un Carcarontosaurus, nivel 20. Un Carcarontosaurus alpinista. Mígalo. Vale, paramos aquí un momento. Y vamos a probar el Bosanquilo, ¿vale? Lo que temo del Bosanquilo es su movimiento. No es que sea lo más ágil del mundo. Vale, afortunadamente... Tiene el sprint medianamente medio que... Pero... Aquí el amigo... Es muy grande. Es muy tocho. Pero no es muy... Vamos a ver, vamos a ver cómo escala esto. De momento no le voy a meter ningún punto. Vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos. Vamos a probarlo. Y vamos a ver qué es lo que hace. O sea, de momento vamos a dejarlo así tal cual. Lo único bueno que tiene, ¿cuánto? ¿Cuánto aguanta en vid? Bueno, tiene 2.400 kilos. Ahora, ¿esto farmía? ¡Uh, farmía! Es un anquilo. O sea, es un anquilo descaradísimo. O sea, tal cual, ¿eh? Esto es un anquilo. Simple y en la mente. A ver, la clave va a ser esta, tíos. A ver, atentos, ¿eh? 2.000. 2.000 de daño base. Esa es la clave de este tío. Con el botón derecho, mordemos con la cabeza. Con la C... Con la C hacemos lo mismo, ¿no? Es el mismo movimiento. No sé por qué la C hace eso mismo. Con la P no hacemos nada. Con la O tampoco. Y con la X tampoco. Son botones que suelen usar en los mods. Pero en este caso, nada. ¡Pum! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! No le da tiempo. Al juego no le da tiempo ni hacer el gesto de decir... No farmea eso, ¿verdad? No lo farmea, no. Nada, es un anquilo. Es un pedazo de anquilo inmenso. O sea, tal cual, fijaos. Te llamamos 4.000 de flint. 1.800 de piedra. Y tiene 16 niveles. ¿Cómo escala en vida? Vida escala una técnica de exageración. Ahora mismo tiene... Un millón de vida. Y en daño... Vamos a meterle daño. Y velocidad de movimiento. Por un casual, voy a meterle un punto en velocidad de movimiento. A ver cómo esto escala. Oye, escala mucho en velocidad de movimiento, ¿eh? Cuidado que no está nada mal. Obviamente, para combatir va a ser mejor más vida y más daño. Pero meterle velocidad de movimiento para que se pueda mover más rápido y prisa... Puede ser una opción bastante más que útil, ¿eh? Hay varios dodos por aquí. Así que... 3.800, ¿eh? 3.800 de leche. Esto es un auténtico destructor, tíos. Por ahí ni nada. Si tuviera más velocidad de movimiento, ya sería un crack. ¿Sabes? O sea, realmente lo que le he hecho en falta es la agilidad. Fijaos el radio de pegada que tienes. Es que... Es que... Es que esto es... Es la bomba. Además, fijaos cómo escala. O sea... Esto... Está recién empezado. O sea, esto cuando usted le vea a tope puede estar pegando 5.000, 6.000 fácilmente. A ver si podemos probar con algo. El único defecto que tiene es eso. Ya tienes que salir concienciado de que el movimiento... El movimiento, pues, va a ser como va a ser, ¿no? No puedes hacer otra cosa, sinceramente. Es lentillo. O sea, es muy lento de movimiento. ¿Ventaja? Vale, con este puedes salir tranquilamente que no te va a matar nada. O sea, directamente... Puede salir que no pasa ningún problema. Voy a ver qué diferencia hay con la... Con el botón derecho. 2.600. Pega mucho menos con la boca. No sé si está mid-boosted, pero yo juraría que no. No hay ningún tiro por aquí cerca, ¿no? No, en principio, ¿no? O sea, realmente le va a sobrar muchísima estadística. Si lo fuera... Si fuera un animal más ágil... Le metía solamente... Mira, vamos a ver esto. Wow, 5.000 de daño. O sea... Coges un Dominus Rex y en dos golpes lo has matado por completo. Y además te llevas flint y fibra para tu casa. O sea, este es el paraíso, por ejemplo, de farmear. Mira, mira. Haces así. Empiezas a farmear aquí. Como un atractico campeón, ¿sabes? Y sin moverte, ¿sabes? Lo sueltas aquí y él te farmea y te viene aquí con 200.000 de metal, etcétera, etcétera. Sin ningún privo. Pero, fijaos, tengo aquí de todo. De todo sin ningún problema. Y tiene 1.200.000 de vida, ¿eh? O sea, ahora mismo. Creo que es 1.200.000, ¿no? 1.260.000. Este tío va súper sobrado. A ver, aquí un Argentavis, el pobre, que se ha catascado. No te preocupes que te voy a liberar, ¿eh? Te prometo que le voy a dar solamente a la piedra. Lo voy a intentar, ¿eh? Vale, lo intenté. Te lo juré. Realmente la piedra no se puede partir. Lo siento, Argentavis. Pobrecillo. No se lo esperaba. Aquí el Argentavis más, por lo menos por probar a ver. Bimba. 5.000 de daño. Buas. Esto es la bomba. Pues, tíos, lo vamos a ir dejando aquí con nuestro boss Ankylo. Lo he probado realmente, ya hemos visto. Es un Ankylo. Es un Ankylo súper grande, súper fuerte. Una skin distinta, obviamente, pero la Aya puramente es del Ankylo. Hace lo mismo, farmear metal igual, farmear flint igual, farmear la piedra igual. Tiene unas estadísticas súper exageradas, en el sentido de que está orientado a lo que es cazar bosses solo el Omega, el Alpha 6, etc. Y, bueno, la verdad es que con este, pues mira, aunque sea muy lento, desplazándonos con el que sale y tal, podríamos movernos y combatir a los bosses y hacer otras cosas, ¿no? Bueno, los bosses, a lo anterior, los élites de lo que es el mod. Nuestro primer élite lo hemos capturado. La verdad es que el dummy nos ha salido súper bien. Pista que nos ha dado este dummy, que por ejemplo ya podemos domesticar el Omega, aunque enviamos 2 millones de torpor con el mod de las flechas, con el mod de las flechas, podemos intentarlo domesticar. Con los oficiales de Ark, si me decís, oye, Coda, inténtalo con las flechas normales, es imposible. María falta 200 flechas, lo podría hacer, pero María falta no sé cuántas ballestas, no sé cuántas flechas, simplemente estar disparando, 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 disparando. Y no tiene ninguna gracia realmente, es que es lo mismo, al final el animal lo vas a esquivar igual, te vas a parar igual y la estrategia es la misma, es simplemente dispararle sin parar. Y si tenemos un mod, pues mira, lo aprovechamos y nos facilita un poco, por lo menos nos ahorramos tiempo en el desplazamiento y en el tiempo que nos requiere domesticarlo. En definitiva, tíos, lo vamos a seguir dejando aquí. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado, dejar cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!